La premisa de Train 4 vuelve a ser la misma de siempre, recorrer una serie de niveles de corte lineal mientras utilizamos las habilidades de nuestros tres protagonistas para resolver puzles, superar secciones de plataformas y luchar contra los enemigos y jefes que salgan a nuestro paso. Y todo ello con una jugabilidad 2D, abandonando así las tres dimensiones del anterior título de la serie. Por supuesto, los héroes vuelven a ser Amadeus el mago, Zoya la ladrona y Pontius el guerrero, cada uno de ellos con sus propias características únicas. Así pues, Amadeus puede mover objetos con su magia y crear cajas, Zoya tiene un utilísimo gancho con cuerda con innumerables aplicaciones y un arco con flechas elementales, y Pontius refleja la luz con su escudo y puede cargar hacia adelante para embestir objetos y cruzar abismos. Nuestro camino está plagado de obstáculos que tendremos que superar haciendo uso de dichas habilidades, lo que acaba traduciéndose en una gran cantidad de puzles en los que las físicas juegan un papel muy importante y en los que hay más de una solución posible. Evidentemente, esto es mucho más divertido cuando se juega en compañía, ya que hay que cooperar y sincronizarse para que todo el mundo pueda avanzar y nadie se quede atrás, mientras que en solitario deberemos cambiar entre un personaje y otro para resolver cada rompecabezas. Como novedad, ahora el multijugador permite cooperativo hasta para cuatro jugadores tanto de forma local como online si jugamos en el modo ilimitado, es decir, pudiendo repetir héroes, aunque si buscáis una experiencia más tradicional os alegrará saber que sigue existiendo el modo clásico, donde cada usuario controlará a un único personaje. Otro detalle muy interesante es que ahora se ha incluido un sistema de dificultad dinámica que ajusta la complejidad de los puzles y los combates al número de jugadores que haya en la partida, algo que siempre es de agradecer. Por desgracia, el diseño de los niveles que hemos jugado nos ha parecido demasiado básico y simplón, con secretos mal escondidos y unos puzles muy evidentes cuya solución siempre consiste en repetir los mismos pasos una y otra vez, cambiando únicamente el orden según lo requiriera la situación. Las batallas también sufren de algo similar, encerrándonos en salas donde aparecen varios rivales a los que debemos eliminar para poder continuar avanzando. El problema aquí es que las habilidades de combate de nuestros héroes son muy limitadas y que la variedad de los enemigos es nula, lo que sumado a la bajísima dificultad que entrañan al poder resucitar a nuestros aliados con tan solo tocar sus cuerpos, acaban por convertir a estos enfrentamientos en un mero trámite sin interés alguno. Donde sí que se nota una gran mejora es en el diseño de los jefes, con un toque muy celda que nos obligará a buscar la forma de aturdirlos y hacerles daño. En la parte positiva, destacar la gran mejora que ha experimentado la narrativa, contándonos una historia de cuento de hadas muy entretenida, con vídeos muy bien llevados y unas conversaciones tan amenas como divertidas que respetan a la perfección el carácter y la personalidad de este peculiar trío de héroes. Además, a nivel visual es una auténtica maravilla, no tanto por lo técnico como por lo artístico, con unos escenarios preciosos, variados, repletos de color y cargados de detalles que realmente consiguen trasladarnos a un mundo mágico y de fantasía. En los sonoros se sigue esta misma línea, con una banda sonora fantástica que mantiene el estilo clásico de la saga, con una serie de composiciones capaces de ambientar a la perfección todo lo que vemos en pantalla. Los efectos también son de calidad, y el doblaje nos llegan nuevamente en español, respetando los mismos actores que pudimos escuchar en Train 3, cuyas interpretaciones son sobresalientes. No vamos a negar que este primer contacto con Train 4 nos ha resultado ligeramente decepcionante por culpa de un diseño de niveles, combates y puzles un tanto flojo y poco inspirado, aunque no descartamos que sea uno de esos títulos que va mejorando con el paso de las horas y que, con cada habilidad que aprendamos, todo se vaya volviendo mucho más interesante. Sea de un modo u otro, el 8 de octubre por fin podremos salir de dudas y, como mínimo, promete ser un viaje muy entretenido y ameno. Nosotros tenemos muchas ganas de comprobar hasta dónde es capaz de llegar. ¿Y vosotros, listos para una nueva aventura de Amadeus, Zoya y Pontius?